Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Remus Age Amigos, hoy vamos con los mejores accesorios para Aruni Tenemos 3 armas y en este caso la P de Aruni la vamos a equipar con estos equipamientos ¿Por qué? Porque está brutal así Si es justo las armas sin matemáticas teníamos justamente esta configuración, la mejor Y por último la PR-B92, o PR, ¿cómo se llama? PR-B92, justamente con esta, ¿vale? Alambres o cámara, personalmente soy muy fan de los alambres y muy poco fan de las cámaras Así que amigos, esta sería mi configuración perfecta para Aruni Y ya sabéis, en vídeos cortitos, obviamente a cambio de un ricotazo de like, ¿vale? Y si no te has suscrito, pues ya sabéis, suscríbete, amigos, adiós